¿Cuál es la intención? Entiendo de que evidentemente todo el mundo puede creer si miramos la clasificación de que es un partido que relativamente tiene que ser fácil el que subimos tres puntos y la verdad que el fútbol no es así, el fútbol es tan grande precisamente porque el más pequeño le puede ganar a cualquiera y en este caso pues un poco por las connotaciones también que tiene de derbi, de rivalidad, etc. O sea, complicado un partido tremendamente complicado al cual le tenemos muchísimo respeto pero que evidentemente y obviamente pues la intención como bien dices es la de intentar sumar tres puntos. Lo que preocupa siempre en estos casos es la confianza, el exceso de confianza en este caso, por parte de la plantilla de los jugadores me refiero, cuando uno se enfrenta a un equipo que está ya casi desociado. Sí, lo que en este caso mira yo por ejemplo una de las cosas que tengo clara y es que los objetivos y no solamente en esta categoría sobre todo se consiguen del 10 hacia abajo. O sea, yo tengo muy claro que si nosotros por ejemplo cuando termine el campeonato y ojalá y Dios quiera estemos anclados en la parte de arriba, seguro que si establecemos una clasificación entre los 5 o 6 equipos de arriba, al final la distancia no será demasiada, seguro. Unos les ganaremos nosotros, otros a ellos, pero la distancia en puntos no sé mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que precisamente, o por lo menos es la creencia que yo tengo y es que esos objetivos se pierden del décimo hacia abajo. Entonces en este caso, repito, nosotros vamos a jugar a un colista que sí que lo es en puntos sin lugar a dudas, que probablemente luego en otras cosas y sobre todo en juego pues no lo refleje. Yo por ejemplo he tenido la oportunidad de ver el partido que jugaron en Lebrija la semana pasada y bueno pues cualquiera que no lo viera ves el marcador y dices, joder, ganaron con muchísima solvencia, fueron muy superiores. Entonces, bueno pues todo lo contrario, o sea es más, el Guadal fue un equipo que futbolísticamente si hubiese sido por eso nada más pues probablemente hubiera ganado los puntos. Sí que es verdad que bueno pues que en dos balones parados les hicieron dos goles y lo que sí que es cierto que este tipo de equipos, que es algo que nosotros obviamente tenemos que intentar, es que sí que soy consciente de que en el momento que tengan un, pues bueno pues que las cosas no les salgan como ellos las tienen en pensadas, pues a partir de ahí su capacidad de reacción evidentemente influye porque lógicamente pesa. Pero luego te pones un poco a mirar así por encima y no es el clásico colista que exceptuando por ejemplo la ciudad deportiva del Betis, que sí que es cierto que bueno pues que ahí fue masacrado, el resto de enfrentamientos, bueno pues te pones a mirar y la mayoría los pierden por la mínima, o sea incluso por ejemplo, bueno pues el otro Jerez, el Sevilla, el San Roque de Lepe, bueno pues han empatado y han perdido en su campo, con lo cual ya te digo, sé que es tremendamente importante para nosotros el sumar, está muy claro que nosotros en esa balanza nos jugamos muchísimo más que ellos y espero y deseo y quiero que lógicamente esa situación pues se vea reflejada en el terreno de juego, aunque también soy consciente de que por las condiciones y evidentemente no es ningún tipo de excusa porque yo tengo muy claro que si tú quieres conseguir algo, lo tienes que hacer en cualquier lado, en cualquier campo y en las condiciones donde esté y te tienes que adaptar a ello y espero que mis futbolistas así lo hagan y bueno y nada más. Eso te iba a preguntar, su principal armadigo del Guadal en los últimos años, el de este menos, ha sido su campo, ¿no? Más pequeño, campo de despertar oficial, eso quizás puede ser el mayor contratiempo, ¿no? Para vosotros. Bueno, a priori muchísimo respeto a sus futbolistas, no tengo absolutamente ninguna duda, yo me ubico en su entrenador y en este caso y en ellos y yo entiendo de que probablemente pues este partido cuando a principios de temporada, bueno, salió el calendario, probablemente sea ese partido que sueles grabar en rojo, ¿no? Que en un momento determinado dices, pues mira, este es el partido que tiene unas connotaciones que en estos momentos, pues bueno, ojalá y me equivoque, ¿no? Pues aparentemente el equipo da las sensaciones de que virtualmente es un equipo que, bueno, pues que puede extender, pero lo que sí que tengo muy claro es que probablemente uno de los partidos donde se podría maquillar algo esa situación, pues lógicamente es el domingo, por eso te decía que las connotaciones que tiene el partido, pues evidentemente son distintas y diferentes a los demás. Es más, para mí creo que es el partido más difícil, más importante que vamos a jugar de aquí a final de temporada. El tema del campo, obviamente, está claro que primero por las superficies, segundo por las dimensiones, está claro que no sería lo que nos gustaría, pero ya te digo, que es lo que hay a lo que nos tenemos que adaptar y está claro que en este tipo de campos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si ya el balón parado es definitivo, determinante en otras superficies, en otras condiciones, pues imagínate en un campo más reducido, ¿no? Pues está claro que va a haber mucho balón aéreo, va a haber mucho balón parado, y en ese balón aéreo y en ese balón parado está muy claro que las diferencias técnicas no se resaltan, con lo cual la igualdad es máxima y, bueno, y no me extraña absolutamente nada, que repito, que ellos, por ejemplo, en casa sí que es cierto que han perdido muchísimos partidos, pero me parece que uno o dos, me parece que han perdido por más de un gol. El resto, y bueno, ya han pasado todos los equipos del grupo, pues no lo han hecho. Hablamos de las connotaciones oficiales del partido y del campo, ¿eso va a condicionar también a la inversión? No, 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 porque, mira, además es una de las cosas que yo ayer comentaba, y es que hace tiempo, o hace años, cuando uno es un poquito más inexperto en esto, cuando, como tú bien dices, las condiciones del terreno de juego, todo, pues bueno, pues la estrechez, la superficie, la climatología, bueno, pues en un momento determinado, bueno, pues coges y dices, ah, pues mira, pues resulta, voy a coger y voy a poner a este, voy a poner a aquel, porque este es más fuerte, o porque su juego aéreo es mejor, etcétera, etcétera. Y al final, ¿sabes lo que hice? La conclusión que saqué y es con la que me quedo, con lo cual evidentemente no va a alterar eso, es que nosotros hablamos siempre físico, técnico, táctico, pero veamos, para mí, lo más importante de un futbolista que es la inteligencia. Y el futbolista que es inteligente, por muy liviano que sea, por muchas circunstancias que tenga, si él tiene una buena lectura de partido, que es lo que yo les pido a los míos que lo tengan, al final, lo que tienes que hacer es visualizar qué es lo que va a ocurrir, qué tipo de campo vas a jugar, y ser lo suficientemente inteligente para aplicar aquello que ese campo requiere y necesite en cada momento. A pesar de la fecha del campo y demás, ¿se van a aplazar un gran número de ejercicios porque estáis aquí en la ciudad? Supongo que eso es un extra de motivación también. No, hombre, está clarísimo. Es lo que yo he aludido desde que llegué, y es que en eso nosotros somos mejores a todos. O sea, en eso no tengo ningún... y evidentemente es tremendamente importante el que sé que vamos a estar tremendamente arropados y que eso nos va a ayudar y que, lógicamente, es una de las armas que nosotros evidentemente tenemos que jugar, claro que sí. ¿Con qué bajas de cuenta para el partido? Pues en estos momentos, bueno, tenemos lo del tema de la sanción disciplinaria de Tamayo, y ayer que se tuvo que retirar a Adrián Gallardo, y la verdad que todavía no he tenido oportunidad de verlo, de hablar con él, y aparentemente parece ser que es una contractura. Espero que no sea eso, porque si es una contractura va a ser tremendamente complicado. Y bueno, sí que sería un problema, porque obviamente, digamos que los dos futbolistas específicos que tenemos en la parte de arriba, pues si al final Adrián no pudiera estar, pues tendríamos que buscar otras alternativas. Por lo demás, si no surge nada en estos dos entrenos que nos quedan, pues gracias a Dios están todos bien. Gracias.